Papito, mañana me puedes hacer un arrocito con picadillo Si mijita, claro que si mija, ya sabes que vuelvas conmigo Eh, solitaria Lánzate por un sexto de cerveza Un doce de una vez, no pa' todos Un doce de un doce Un doce de un doce Un doce de un doce de mil Hay tu veinticuatro de una vez, wey Vea el super, ahí te lo cambian Ok, muévete cabrón 346 minutos más tarde Eh, flaco, pásame una por favor, wey Reparte pa' todos Todavía Oye, a ver, sabes que tú, pinche tontín De una vez, wey De una vez, te pones hamburguesas, bovías de hambre, no? Ay, sí, sí, sí Te pones hamburguesas pa' todos, bovías de hambre Seis horas después Hombre, tu madre, wey Es tu madre, sí, wey Más cuando viene tal pinche, más, wey Que chingas a tu madre Ya quedó el pinche carro, wey Ah, chido, gracias, gracias, gracias Oye, mijo, vey, abre la puerta, no Ahí están gritando No Tienes que ver, te gusta de ella, ábrele, ándale Ándale, que se van a desesperar Eh, vete, papá, vete, que está hablando de acá, wey Nada, madre Seis horas y media después Bueno, ya me permitieron Ándale, 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 ándale Ándale, 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 ándale Gracias Eh, dale rai, dale rai, ándale, llévalo ¿Otra vez? Claro Ey, ya no rebundes, órale Órale, wey También, suegra, chingada Lo llevas a su casa, cabrón, eh Papá, no es justo porque lo tratas así Mijita, te quiero mucho a ti, mijita A ti, nada más Iban a vivir aquí en mi casa Nada más dos meses Mientras conseguían casa O sea, no pagas agua No pagas luz No pagas teléfono No pagas nada Pero soy tu hija, papá Todos los traen de mandadero O sea, él quiere ver la película a gusto conmigo Por eso Pero ya, pestan aquí Ya, chingada madre Ya no caben Búsquense algo ya Por el amor de Dios Mensaje importante para todos los arrimados O sea, son cinco años soportando aquí a mi hija O sea, después de que se está chingando a mi hija Todavía me está chingando a mí y a toda la familia Los pinches arrimados Chingar a su madre, en vez ¿Para qué chingados están ahí, de pinches arrimados? ¡Huelen mal!